Buenas noches, este es el cónsul de Trap House Film, Kenny Blue en la cámara, nos encontramos aquí en Florida con Alejandro, como ustedes saben Alejandro ha estado últimamente bien ocupado, ha seguido lanzando música, nos encontramos aquí porque esta noche él se presenta aquí mismo en Miami, Alejandro como te sientes? Me siento bien, estoy contento, estamos cumpliendo con los compromisos que tenemos, no te voy a decir que me molesta hacer esto porque desde Chamaquito siempre quise cantar, esos eran mis sueños y pues estamos aquí cumpliendo ya tu sabes. Hay que cumplir, muy bien, estoy de acuerdo contigo, entonces, recientemente has lanzado mucha música dirigida al ambiente, tu sabes, cristiano, mensaje de Filipenses 1-6, está rompiendo el mensaje, el final del video ha causado mucha, mucha, hemos visto muchos, tu sabes, comentarios positivos de ese tema. Bueno, ahora, ahora, la pregunta que todo el mundo se pregunta, podemos hablar de La Bestia, el álbum. La Bestia, un álbum, un álbum muy bueno, en lo que nos referimos a música secular, pues está, es un álbum muy bueno, yo me dediqué, le puse mucho esfuerzo, lo hice, ¿me entiendes? Lo hice, lo hice, lo hice, me esforcé, me esforcé para hacerlo, el disco tiene, tiene variedad, tiene todo tipo de música, tiene rap, lo que le dicen romantiqueo, lo que le dicen trap, maleanteo, un disco completo, yo creo que el disco expresa bastante lo que es Almighty. Exactamente, retornando un poquito al pasado, cuando yo escuché por primera vez Almighty, fue una canción que se llamaba Business in Dubai, yo me dije, este chamaco trae un nuevo palabreo, una nueva forma de chantear al género. En este disco, La Bestia, vamos a ver esos chanteos que crecimos escuchando en ese Almighty. Sí, sí, y no solamente en La Bestia, en el Isis también, que es el disco que estoy haciendo en este momento. Te adelantaste, pero sí, vamos por ahí. Pues viene mi forma de chantear, porque esa es mi esencia, mi talento, ¿me entiendes? Eso es lo que me hace ser lo que soy, ese flow, el flow sigue siendo el mismo, pero es lo mismo. Eso hemos percatado en el tema que recientemente sacaste con Revivines, que ese flow, ese chanteo, ese delivery, esos punchlines, sea secular o no, criptialo, siguen ahí intactos. Yo tengo una curiosidad. Me gusta mucho la poesía. Exacto, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Cuándo, Alejandro, pequeñito, viendo televisión, o cuándo tú percataste que tú tenías este don? Porque esto es un don lo que tú tienes. Desde que estaba en la escuela, con los panitas míos, nos metíamos a improvisar, nos poníamos a escribir cosas en los salones. Tenía una clase de español, que la maestra daba mucha poesía, nos ponía a escribir poemas, y más o menos escribir canciones, escribir chanteos, es como escribir poemas. Exacto. Son poemas, pero otro estilo de poemas. Exacto. Y me desarrollé mucho en esa área y ahí estamos. Te criaste en Carolina. Carolina. Donde muchos han dicho que es la cuna de muchos chanteadores del género. ¿Por quién te criaste? La mayoría. No me crié, no me crié, de criarme a criarme, no me crié así con ninguno, con Braiteado, de chamaquitos, estuvimos juntos. Pero empecé la música, empecé con Brian Mayer, empecé con Anuel, empecé con Anonymous, unos cuantos. Somos unos cuantos que venimos de Carolina, Larry Over, también venía de Carolina. Somos unos cuantos que venimos de esas áreas. Alejandro, cuando chamaquitos, ¿qué artistas tú escuchabas? ¿Eran de rap de afuera o eran de aquí del patio? Yo era bien fanático, yo era bien fanático de... Me gustaba mucho Lele, me gustaba mucho Coscu. Coscu fue el más que me influenció en mí. Coscu, sí, Coscu y Kendo. Saludo a Kendo. Free Kendo, ya mismo está. Ya mismo sale. Kendo es de los compositores más duros que ha tenido este género. Impresionante el lápiz ese hombre. ¿Tú escribe tu música en lápiz, papel o lo tienes en la cabeza? A veces las guardo en la cabeza, a veces saco cositas improvisadas, las guardo en la cabeza, las practico en las guardo en la cabeza, pero la mayoría de las veces las escribo en el teléfono. El teléfono es la mejor herramienta, pues yo donde quiera que yo esté yo lo saco, apunto, pap, y a la hora que yo no necesite, estoy montando un chanteón al estudio, saco el teléfono y ahí tengo todo lo que he escrito, muchas cosas que he escrito, ideas, sin rimar. No tengo que rimar, solamente lo que quiero decir, porque yo soy un artista que yo no, lo mío no es rimar, yo rimo, pero mi enfoque no es rimar, mi enfoque es darte un mensaje. Yo lo que te quiero decir, yo te lo digo, rimártelo, yo te lo voy a rimar de alguna manera, yo te voy a encontrar la mano de rimártelo, pero yo lo que te quiero decir, te lo digo, yo no escribo por rimar, yo escribo lo que quiero decir. Tomen datos, muy buen dato, porque últimamente se ha hablado mucho de los chanteadores, los cinco mejores chanteadores, los diez mejores chanteadores, y siempre en cualquier lista, cualquier persona que pone esa lista, aparece el nombre de los mayores, ya has ganado un respeto en el género, ¿te sientes de esa manera? Yo he trabajado, yo he trabajado, he hecho, he trabajado, he pasado el trabajo para, he hecho mucho chanteo, de verdad, he hecho mucho chanteo, yo pienso que me voy a sentir bien, que la gente me dé mi lugar, me dé ese respeto. En el video de Filipenses 1.6, a lo último, te dimine y tú hablaron de hacer una oración para los cantantes del género urbano, ¿cómo es tu relación hoy en día, tú, Alejandro, con el género urbano? Ay, yo tengo muchos amigos en el género, tengo muchos amigos, tengo gente con la que no hablo también, pero, de verdad, no tengo enemigos en el género, cero enemigos, no tengo problema con nadie, estoy en paz con todo el mundo, este, les deseo lo mejor, les deseo mucho éxito a todos, y estoy en paz con todos, me entiendo, los quiero mucho, les deseo lo mejor del mundo, de verdad. Cualquiera que se te acerque y te venga a saludar, tú lo saludas. Claro, macho, claro, no hay problema con nadie, yo, desde que, desde que yo empecé a buscar de Dios, yo entendí que, el perdón, yo no tengo que perdonar a nadie porque nadie me ha hecho nada, pero por si acaso, si alguien ha hecho algo, o lo que sea, está perdonado, y, y no creo, me entiendes, que nadie tenga, que nadie tenga nada en contra mí, yo, estoy por mi lado, todo es lo mío, Enfocado. Enfocado, enfocado, dando un mensaje distinto, dando un mensaje distinto. ¿En el, si es el próximo álbum también? Sí, ese, eso está, eso está demasiado, eso está demasiado. ¿Cuántos temas? Tengo once canciones ya. Once. Sí, me falta un temita ya y terminamos. Vimos que tu hermanito es parte de ese álbum. Sí, tengo una canción con él que se llama Energía, y a lo mejor la hago otra con él, la número 12, a lo mejor la hago con él, también. ¿Energía? Energía es la que tengo con él ahora mismo. Si no me equivoco, él le escribió algo como, refiriéndose a los bullies en la escuela, a la gente que te trata mal. Sí, algo para el bullying, él tiró ahí, para en que salga. Mensaje que necesita mucho la juventud de Puerto Rico. ¿Qué otros mensajes vas a llevar en el Ipsi? ¿Qué otros tipos de mensajes además de ese tema de Energía? Positivismo, la gente deja de hacer daño, que busquen de Dios, de verdad, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Yo pienso que si todo el mundo tuviera un poquito de Dios y leer la palabra, yo pienso que no importa lo que tú estés haciendo, no importa la persona que tú seas o el trabajo que tú tengas, la palabra siempre te va a ayudar. La palabra tiene mucho consejo, los proverbios, los salmos, tiene mucho eclesiastes. Este hecho tiene, yo he escribido mucha sabiduría gracias a la Biblia, no la voy a soltar. De hecho, la Biblia es algo que hizo Dios con amor. Mucha gente ha muerto, ha muerto en la historia, para que nosotros tengamos una Biblia en nuestra mano. Así que baja la Biblia en tu teléfono, tenla en el celular y cuando tú no estés haciendo nada, ábrela y léete par de capítulos, te aseguro que te va a beneficiar más de lo que te puede afectar. Estoy de acuerdo, mi libro preferido es Mateo, te lo digo desde ahora. Mateo, luego Evangelio. Oye, yo hace, recientemente, hace como unos días publiqué la promoción de este evento. Subí una foto tuya, subí tres chanteos que para mí son mis preferidos, ¿verdad? Empecé a leer comentarios porque es una de mis tareas, leer comentarios, ver el feedback de los seguidores de Travel House Latino. Un comentario que vi, que resaltó, me molesté un poco, le comenté, siempre con respeto, es siempre una persona que me gusta, me caracterizo porque siempre me gusta brindarle ese respeto. Pero el comentario era, oh, dice que él era evangélico. Yo dije, le dije al seguidor, una persona puede estar cerca con Dios en su parte espiritual y cumplir con la parte terrenal. Yo pienso que si una persona está bien espiritualmente, sabe lo que está dando, porque Dios sabe lo que estamos haciendo y sabe lo que vamos a hacer. No, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Exacto. Dios conoce lo que hay en tu corazón y a la hora de la verdad, Consul, yo tengo mi familia, yo tengo viles, ¿me entiendes? Nadie me puede a mí acusar por yo hacer mis presentaciones. A última hora, ¿me entiendes? A última hora es tu relación que le estás con Dios. Yo aprendí en la iglesia que la formación es individual. No es que yo no le estoy haciendo a nadie daño por ahí alrededor, yo lo que estoy es dando un buen mensaje para que la gente mejore su actitud como yo, que yo, ¿me entiendes? Yo era una persona totalmente distinta y gracias a la palabra, gracias a Dios, he cambiado mucho. Soy más comprensivo, más compasivo, ¿qué te puedo decir? De verdad que estoy de acuerdo porque recientemente hubo una publicación en la cual parte de mi familia y gente allegada me han dicho a mí directamente que se ve un Almighty Alejandro con un brillo, como que te ves, como que antes era como que una cara y veían como que un, tú sabes, hoy en día como que te ven como radiante. Es que eso es una de las cosas que dio el Maquito, fue de las drogas. Yo estoy limpio totalmente, yo no me dejé de fumar, dejé de meterme pastillas. Yo pienso que lo que Dios ha hecho conmigo es grande, yo volví a nacer y mi cara cuando brilla es por eso, porque mi cuerpo está limpio y no estoy haciéndome daño. Hoy cantas en Miami, mañana en Tampa, ¿en algún momento dado cantarás en Puerto Rico? No tengo planes de cantar en Puerto Rico, de verdad. Ni tengo fechas en Puerto Rico separadas tampoco, en Puerto Rico no. ¿En algún momento dado o cuando fluya todo? No, no, no pienso, no pienso que cante en Puerto Rico. Ok, te respeto a eso. Entonces La Bestia está vuelta a la esquina. Sí, eso sale ya un par de días. No le voy a decir la fecha porque, tú sabes, pero sale un par de días. No, no falta mucho, falta mucho menos de, mucho menos de un mes. Y Genelixi está vuelta a la esquina. No, Genelixi eso está terminado ya, eso es cuestión de que salga La Bestia, se cumpla eso y vamos para la calle con Genelixi. ¿Algún mensaje, algún, quisieras tú llevarle a las personas que están viendo en tu entrevista, algo que te quieres o te desahogar o algún mensaje o algo que tú no le has dicho a nadie que en este momento te sientes que te gustaría decir? Busquen su paz, de verdad, busquen su paz. Confíen en Dios, que el plan de él es perfecto. Eso es lo único que tengo que decir, no tengo más nada. Duro. Gracias. Amén. Por sentarte un ratito conmigo, dialogar. Como te dije, quiero que la gente se lleven, mucha gente ha visto muchas facetas de Alejandro, All Mighty, hoy yo quiero que la gente vea esta faceta. Una persona enfocada, agarrada de Dios, cumpliendo con su trabajo. Amén. Así que, gracias. Deseamos los mejores éxitos en las cámaras. Kenny Blue. Kenny Blue. El cónsul para trabajos latinos, bendiciones.